Bienvenida mis queridas agañitas a tu canal Aprende y Emprende. En esta oportunidad mostraremos nuevos diseños. Sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas nuevas a poder inscribirse en nuestro curso gratis. Es tu oportunidad para aprender y emprender con tus manos, ganar dinero con diseños nuevos. Así que aprovecha, envía un mensaje al WhatsApp, inscríbete en nuestro curso gratis y suscríbete en nuestro canal. Hoy el diseño que vamos a realizar es fantástico. Para ello necesitamos dos hilos chinos de un metro y también tenemos mostacillas y chaquirones. Así que comenzamos con uno de los hilos de un metro. Aquí vamos a introducir, miren aquí tenemos los dos hilos y vamos a introducir este... este chaquiron para decorar las puntas. Miren, debo quemar las puntas para que pueda entrar con facilidad. Si no, va a ser bastante complicada introducir esta cuenta. Así que debemos quemarla e introducirla poco a poco hasta que las dos puntas salgan en el mismo agujerito. Como nosotros queremos tener la mitad de nuestro hilo, buscamos la mitad y las dos puntas debe introducirla en este chaquiron. Muy bien, ahora vamos a hacer un nudo simple llevándolo lo más hacia la punta que puedas. Por acá está bien. Apretamos, bajamos el chaquiron y el hilo que nos sobra acá debemos cortarlo al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. ¿Listo? Así. Ahora realizamos un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros. Por acá está bien. Apretamos muy fuerte y recuerden que de nudo a nudo debe tener 6 centímetros. Ahora vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho y a tensar muy bien este hilo para empezar a hacer nuestro tejido de nudo plano. Debemos tensarlo muy bien por eso voy a utilizar este ganchito para colocarlo en la parte de abajo de nuestra carpeta y este hilo quede bien tensado y sea mucho más fácil trabajar. Aquí tengo el otro hilo de un metro vamos a buscar la mitad igualmente debemos encontrar las puntas acá tenemos las puntas y así encontraremos la mitad exacta. Colocaremos esta mitad vamos a colocar una hebra a reservarla y la otra vamos a empezar a realizar nuestro nudo plano. Así vamos a colocarla acá y comenzamos a hacer nuestro nudo plano. Para las personas que son nuevas en el macramé el nudo plano se conforma de dos nudos alternando los hilos de lado a lado. Este primer nudo lo he realizado con el lado derecho ahora el segundo comienzo con el lado izquierdo ¿observas? Es súper súper fácil ahora con el lado derecho comienzo por encima y el izquierdo por debajo apretamos ahora con el lado izquierdo y el derecho por debajo y apretamos así se hace el nudo plano lo vamos a repetir hasta tener la mitad de nuestra pulsera yo voy a terminar realizando este nudo con este hilo de 50 centímetros así que vamos a seguir haciendo el nudo plano y observa muy bien para que tu nudo plano quede perfecto recuerda alternar los hilos si no los hace no hace esta forma de alternar los hilos el nudo se doblará hacia un lado o quedará entorchado así que si queremos que nos quede así plano quedará perfecto alternando los hilos de lado a lado ahora estos hilos debemos cortarlo y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor lado a lado vamos a intentarlo nuevamente si es posible lo queman con la llama de color azul para que ese hilo no quede negro así que con la llama azul quedará perfecto y un trabajo impecable listo vamos a colocar nuevamente este hilo en nuestra carpeta de gancho para poder trabajar el diseño que voy a hacer el hilo central lo he cortado a la mitad y ahora vamos a quemar las puntas bien bien finita estilo aguja porque necesitamos colocar todas nuestras cuentas y necesitamos que todas queden bien bien finitas así estilo aguja listo vamos a colocar esto en nuestra carpeta de gancho para tensarlo y ustedes puedan observar muy bien el tejido o el diseño que vamos a hacer primero vamos a comenzar con una de nuestros chaquirones y así vamos a colocar nuestros hilos el hilo de la izquierda entrará de izquierda a derecha por este agujerito así mire y el hilo de la derecha entrará por el mismo agujerito pero de derecha a izquierda o sea del lado contrario así debemos introducir los dos hilos por este chaquirón así quedará bien centrado así que vamos a intentar colocar este hilo de derecha a izquierda vamos a intentar que entre este hilo que está bien bien quemado y tiene que estar bien fino listo ya tenemos introducido lo acabamos de introducir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha alamos de lado a lado y miren cómo se va centrando este chaquirón miren así nos debe quedar excelente muy bien ahora vamos a ir aumentando ahora son dos chaquirones vamos a colocar dos chaquirones aquí tenemos los dos y vamos a hacer lo mismo vamos a colocar el hilo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha voy a comenzar así primero con la derecha vamos a introducir los dos de una vez los que vamos a utilizar lo introducimos de una vez y ahora cuando ya tengamos todas nuestras cuentas aquí en nuestro hilo vamos a utilizar ahora el hilo de la izquierda y vamos a pasar de izquierda a derecha por el mismo agujerito así que vamos poco a poco introducir este hilo por el mismo agujerito debe estar bien bien quemadito para que pueda entrar con facilidad listo ya tenemos uno vamos con el segundo y aquí vamos a introducir nuestro hilo dos debes percatarte de usar mostacillas o chaquirones que pueda introducir los dos hilos ahora vamos a alar de lado a lado hasta llevar estas dos mostacillas a la parte de arriba ¿ves? es muy fácil esta misma técnica la vamos a repetir con todos los materiales que vamos a usar miren ahora vamos a utilizar dos chaquirones y una mostacilla que irá en el medio así igual la misma técnica el hilo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha miren como nos queda ahora vamos a utilizar dos chaquirones y dos mostacillas las dos mostacillas color rosa irán en el medio así vamos a colocar el hilo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha alamos para que quede bien centrado así nos debe quedar ahora vamos a agregar otra mostacilla más dos chaquirones dos mostacillas rosa y una verde en todo el medio la de color verde vamos a introducir así alamos de lado a lado y miren como nos queda tan hermoso ¿verdad? ahora vamos a seguir aumentando con dos verdes en el medio igual con la misma técnica de los hilos vamos a introducirlo de lado a lado por eso deben percatarse de que las mostacillas que vayan a usar pueden entrar los dos hilos en ella aquí miren que he agregado una mostacilla más es la de color marrón en todo el medio ahora llegando a este punto vamos a reducir colocando en el mismo orden que veníamos colocando miren coloqué una verde y las dos rosas ahora una sola verde y las dos rosas ahora solo las dos rosas y los dos chaquirones vamos a reducir a una sola rosada y dos chaquirones ahora solo dos chaquirones y un chaquirón listo miren como nos quedó este rombo se ve súper súper lindo y llama mucho la atención además queda precioso y puedes hacer la combinación que más te guste ahora vamos a tomar el otro hilo de 50 centímetros que habíamos reservado recuerden que el hilo de un metro lo hemos cortado a la mitad y nos quedó 50 centímetros para hacer el nudo plano en la parte de arriba y 50 centímetros para hacer este nudo plano aquí en la parte de abajo debemos hacerlo del mismo largo así que vamos a empezar a alternar los nudos para que este nudo plano nos quede perfecto si ya comenzamos con la derecha el siguiente nudo vamos a hacerlo con la izquierda luego con la derecha y así sucesivamente hasta tener el mismo largo que hicimos en la parte de arriba así perfecto siguen los pasos a pasos y sé que su manilla quedará espectacular y no solo eso sus clientes quedarán enamorados de este diseño acá en la parte de arriba les estoy dejando todas mis redes sociales facebook instagram tiktok y también mi número de teléfono de whatsapp para las personas que están interesadas en este curso en este curso gratis aproveche porque estamos en diseños también que son súper fácil y sencillo de entender para que ustedes también se animen y lo pongan en práctica y empiecen a ganar dinero desde ya quiero agradecer a todas las personas que están ingresando en nuestro curso gratis muchísimas gracias por su confianza le envío un beso grande un gran abrazo y espero poder seguir ayudándolas acá hemos terminado nuestro nudo plano vamos a cortar los hilos que nos sobran debemos estar midiendo para saber si tienen el mismo largo del lado de arriba recuerden que marco la llama de color azul muy bien para sellar y este nudo no se nos vaya a desarmar este paso es muy importante cortamos y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor luego con este hilo central debemos hacer un nudo simple así un nudo simple bien pegadito al último tejido de nudo plano para acá vamos a empujarlo hacia atrás aquí apretamos muy bien luego colocamos nuevamente un chaquirón que entre en los dos los dos hilos que entre en el mismo agujerito para decorar las puntas de nuestra hermosa pulsera listo aquí tenemos los dos hilos lo llevamos hacia el final este chaquirón listo y ahora hacemos un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros como lo hicimos al principio ¿lo recuerdas? acá este hilo que me sobra debemos cortar al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor listo damos pequeños toques y nos ha quedado perfecto miren bajamos el chaquirón y así tenemos el resultado de nuestro hermoso diseño vamos a cruzar estos dos hilos y vamos a empezar a realizar el nudo del cierre por supuesto ustedes pueden hacer cualquier tipo de nudo yo voy a hacer nudo plano voy a colocar este gancho para poder tenerlo lo más derecho posible y empezar a hacer nuestro primer nudo listo aquí voy a utilizar esta hebra que me había sobrado y voy a hacer el nudo plano ustedes lo pueden hacer del largo que más les guste vamos a pasar la derecha por encima el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito vamos a acomodarlo muy bien apretamos fuerte y lo llevamos hacia arriba para seguir haciendo los siguientes nudos ahora si podemos quitar este gancho y apretamos muy bien ahora si comenzamos con la derecha el siguiente nudo será con la izquierda vamos a colocar un gancho acá para que no se nos vaya a mover y así podamos hacer el tejido uniendo estas dos hebras listo comenzamos con la izquierda el de la derecha por debajo y saldrá por este agujerito de la izquierda por aquí perfecto apretamos muy bien y ahora el de la izquierda va por debajo el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo así este nudo lo puedes repetir varias veces hasta tener el largo que tú quieras pero como es nudo para el cierre de nuestra pulsera debemos apretar muy fuerte cada nudo para que el cierre quede firme no nos quede flojo recuerda que si el cierre queda flojo puede tender a desarmarse así que debemos apretar muy fuerte para que nos quede bien tenso y este nudo no se vaya a desarmar en el futuro cortamos y sellamos los hilos de lado a lado este también debemos cortarlo al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor si es posible con la llama azul para que no quede negro listo vamos a ver si desliza perfectamente vemos que tenemos un resultado perfecto desliza muy bien nuestros hilos dentro de este nudo así que podemos decir que nuestra pulsera ya está terminada con un resultado fantástico me encantaría saber tu opinión acerca de este maravilloso trabajo es original súper fácil de hacer solo debes tener en cuenta de que los avalorios que vayas a utilizar las cuentas los balines cualquier tipo de material que tengas disponible debe entrar los dos hilos y miren este maravilloso resultado genial verdad anteriormente lo habíamos hecho de un solo color pero de dos colores llama mucho más la atención así que mis queridas arañitas manos a la obra no olvides que si te gusta puedes regalarme una manita arriba un me gusta me ayudarías muchísimo también en la parte de los comentarios puedes dejar tu opinión acerca de este maravilloso diseño y también te invito a nuestras redes sociales nos vemos en un próximo video en una próxima clase chau